Saludos cordiales a toda la comunidad que está pendiente al contenido de este canal. Hoy venimos con el segundo episodio de esta sección que se titula Educación en Práctica. En esta ocasión pudimos conversar con la compañera Máster Piedad Freire acerca de la temática de la recategorización docente. Este proceso que está pronto a abrirse esperemos que así se dé según lo que se está diciendo en las páginas oficiales de nuestro país Ecuador vamos a tener la oportunidad de aplicar nuevamente a este proceso. Por esta razón pues conversamos con nuestra compañera la Máster Piedad que les comento se encuentra en la categoría B del escalafón docente. Hablamos un poquito de su trayectoria, de cómo fue la decisión de dedicarse a esta profesión, de cómo llegó a esa categoría que tiene actualmente un poquito de lo complicado que ha sido todos estos años de carrera profesional dentro del magisterio. Muy, muy interesante. Aquí les dejo la entrevista. ¡Disfrútenos! Estamos con nuestra amiga y compañera de labores, la Máster Piedad Freire Garzón. Vamos a conversar un poquito con ella acerca de toda esta situación, un poquito de su trayectoria. Sabemos que tiene una amplia experiencia en este ámbito educativo. Piedad, un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Me encuentro bien, al menos en este momento y pues es un honor poder conversar contigo. Sí, para ir entrando un poco en esta temática, me complace a mí saber que actualmente estás dentro del escalafón de la profesión docente, te encuentras en la categoría B. Para mí es un gusto saberlo y es bastante gratificante tenerte aquí como compañera de labores. Cuéntame un poquito acerca de esto. Vamos a hablar un poquito de cómo empezaste primero con esta profesión y luego vamos a ir llegando a este punto que tanto nos interesa acerca del escalafón. Bueno, ya tengo muchos años en esta bonita profesión. Primero, como bachiller estudié dos años en el normal superior allá en la ciudad de Guayaquil y obtuve el título de profesora primaria. En el año 1983 me dieron mi nombramiento definitivo, el cual salió para la provincia, en ese entonces provincia del Guayas, Cantón Santelena, Parroquia Colonche, precisamente Recinto Salanguillo. Yo me inicié en el año 1983. Todavía se veían, se sentían los estragos del invierno de 1982. Una comunidad donde la gente muy amable en todo momento nos brindaron su amistad, su apoyo. Ahí labore casi 11 años. Me casé, ya iba a tener mi segundo niño y decidí que era momento de cambiarme de lugar de trabajo. Gestioné mi cambio y pues tuve la oportunidad de que me enviaran acá a la libertad, porque es aquí donde yo radico. Desde el año 1994, para ser exactos, yo me encuentro laburando aquí en esta unidad educativa. Muy bien, para retroceder un poquito más, cuéntame un poquito de cómo tú te decides por esta profesión. O sea, uno por ejemplo cuando está saliendo de la universidad, quiere escoger un camino, quiere decir yo, yo quiero ir por este, quiero dedicarme a esto. ¿Cuál fue la decisión, cuál fue el momento que tú recuerdas haber tomado esa decisión y haber dicho pues yo voy a ser docente? ¿Alguien te inspiró, fue por decisión propia, quizás es parte de la familia? Cuéntame un poquito de eso. Oh, muy bien, este, bueno, yo nací en la ciudad de Guayaquil. Una vez que estaba estudiando el colegio, fue el primer año que el Ministerio de Educación propuso lo que era alfabetización. Entonces con unas compañeras del colegio nos decidimos alfabetizar. La maestra tutora nuestra, la dirigente de curso, que en ese entonces así se llamaba, ella trabajaba como profesora en una escuela nocturna. Ella era la vicerrectora del colegio y al mismo tiempo era nuestra dirigente. Y nos propuso que si podíamos de repente alfabetizar, un grupo de compañeras con mi persona decidimos que bien, vamos a alfabetizar. Nos tocó buscar los estudiantes y ella nos ofreció la institución donde ella laboraba como profesora en las noches. Total de que nos dio todo el apoyo necesario y empezamos a alfabetizar. Recuerdo que para esa fecha ella tenía programado un viaje a Galápagos, la maestra. Entonces ella no consiguió un reemplazo para que la reemplazara en sus labores y me llamó a mí y me dijo, Piedad, tú me puedes reemplazar. Muy bien, licenciada, yo la reemplazo. Cuando ella llegó de sus vacaciones, incluso me trajo hasta un presente en señal de agradecimiento. Luego volvimos otra vez a las aulas. Y un día yo me acerco al escritorio con mis compañeras y preguntándole, bueno, pues, licenciada, ¿a qué carrera usted cree que nosotros podríamos seguir en la universidad? Cuando ella me dice, mira, tú, Piedad, tú sirves como maestra. Yo veo que tú vas a ser una buena maestra si tú te inicias en este campo. Mis compañeras, wow, dicen, solamente ella, sí, yo veo que ella sirve como maestra. Bueno, eso fue el inicio. Me gradué y un día íbamos por la calle con una hermana mía y me encuentro con una prima que ya estaba estudiando para maestra. Ella, eran dos años, tú obtenías tu título de bachiller, estudiabas dos años en el normal superior y salías como maestra de la zona rural ya con un nombramiento definitivo. Entonces me encuentro con mi prima, que ya recién hace un año ya se jubiló como maestra y me preguntó, pues, si me había graduado y todo lo demás. Y porque mi meta era ser economista o abogada. Esa era mi ilusión. Entonces, cuando mi prima me dice, pero mira, tú puedes seguir la universidad y también seguir en el normal superior. Piensa que son dos años, te van a dar nombramiento, un trabajo seguro. Entonces yo me fui ya con esa idea. Le conté a mis padres, en todo momento ellos siempre me habían apoyado. Y así fue. Estudiaba economía en la noche y en la mañana estudiaba en el normal superior. Pero luego vi que era muy duro. O bien me dedicaba a una de las dos y lo iba a hacer muy bien. ¿No? Me decidí por el normal. Dos años, dije yo, yo sabía a qué iba. A qué iba a sacar mi nombramiento como profesora primaria, pero que me iban a mandar al campo. Nunca, nunca en mi vida yo había llegado aquí a Santa Elena. Mucho había llegado solamente a esta playa. No conocía a Santa Elena. Y fue mi padre quien me trajo a conocer porque nos daban la oportunidad de venir a conocer antes de nosotros aceptar y posesionar. Y con la máster Elsa Saona Gómez, que muchos docentes la conocen, nos tocó trabajar en el mismo lugar. Compartimos muchos años de trabajo. Y bueno, pues las dos somos como hermanas prácticamente porque nos iniciamos. Ahora es bonito estar recordando como sentimientos encontrados. Yo pienso que eso es lo que uno busca. Al final todos estos recuerdos te hacen emocionar un poquito acerca de esta situación. Recordar es vivir. Exactamente. Mira que yo creo que elegí una linda carrera. Trabajar con el elemento humano es maravilloso. Si algo te gusta y tú lo haces con mucho amor, disfrutas de aquello. Mis inicios en la comunidad de Salanguillo fueron bien difíciles. No te digo, llegamos con Elsa después de los estragos del invierno del 82. En ese entonces era una escuela pluridocente. Solo tres profesores para los seis grados. Y me tocó trabajar con el primer ciclo, primero y segundo grado, 65 niños. Ese fue mi inicio. Como somos de Guayaquil, nos tocaba vivir en la comunidad. Íbamos a nuestras casas cada 15 días. Para nosotras fue sí duro en el sentido de que acostumbradas a la ciudad y de repente que te manden a un pueblito bastante alejado donde llegar allá era complicado porque tú tenías que llegar hasta cierto lugar en carro y luego ir en moto. Pero sabes que yo me llegué a acostumbrar tan rápido. La gente muy amable, muy generosa. En todo momento nos brindaron su ayuda. Lindas personas. Que mira que ahora que yo voy de vez en cuando al pueblo o me reciben con tanto cariño. Todavía hay ese acercamiento a la gente de allá y eso es bonito, eso es bonito. En cuanto a lo que tiene que ver, ya me has conversado un poquito lo difícil. ¿Alguna otra cosa complicada de esos inicios que recuerdes ahora? No, para mí todo, o sea, lo único triste porque yo... ¿El traslado? El traslado y no vivía con mi familia. O sea, ir a mi casa y de repente pasar un fin de semana y luego regresar a la comunidad. Lo único, lo único que de repente no pude disfrutar plenamente de mis padres que ya no viven. Bueno, pero siempre fueron experiencias muy lindas, ¿sabes? Saqué mi título de profesora de segunda enseñanza. No me licencié porque... Por diversos motivos. Falleció mi madre. Yo ya tenía mi niña pequeña. Siempre mi familia en Guayaquil. Yo nunca tuve el apoyo de un familiar aquí que me diera la mano. Y tú sabes que el trabajar y tener dos niños pequeños es bastante duro. Es difícil. Pero siempre mi carrera yo la he hecho con mucha responsabilidad, con mucho amor porque me gusta. Me dan a mí unos niños y yo los veo como mis hijos y sé que tengo que hacer mucho por ellos porque es su futuro. Luego de eso, ¿cómo te seguiste preparando? Entiendo que ahora eres máster ya. Después de tanto sacrificio, porque todo es así, la vida es sacrificio. Cuéntame un poco de eso, de cómo fue el hecho de llegar ahora a obtener el másterado. Terminé el cuarto año de universidad y yo dije, bueno, hasta aquí paro mis estudios porque tengo que dedicarme más a mis hijos. Nunca los descuidé. Siempre traté de sacar el tiempo de donde no había y dedicándome a mis hijos y a mi trabajo. Y siempre me propuse también de que el día que mis hijos ya crecieran, que ya pudieran ellos ya valerse por sí solos, yo tenía que seguir estudiando. Conocí a Henry, Henry Tigrero, y un día conversando, ¿por qué nosotros no lideramos un grupo? Vamos a hablar a la universidad para que puedan crear licenciatura en educación básica. Así que motivamos, hicimos comunicados por la radio. Muchos compañeros llegaron a inscribirse, incluso de aquí, de la misma institución. Tuvimos un diálogo con el señor Jimmy Candel, que en ese entonces era rector de la universidad, y él nos dio toda la esperanza de que esa licenciatura se iba a abrir. Bien para mis compañeros, para mí también. Había un pero, que ya mis años de universidad ya no me iban a servir, porque el pensum había cambiado tanto. Yo había dejado de estudiar más de 10 años. Tenía que volver a empezar desde primero de universidad. Al comienzo, mi esposo, como que no le agradó mucho la idea, pero yo siempre he sido muy optimista, muy persistente y muy decidida. Y yo creo que eso a uno lo lleva muy lejos. Yo dije, no, yo tengo, no importa, aunque tenga que volver a empezar el primer año, pero ahí le vamos. Yo no había sacado mi título de licenciada y yo lo necesitaba. Porque se corría ya también los rumores de que si tú no tenías una licenciatura, podías perder tu trabajo. Entonces, este, sucede que yo ya estaba cerca de terminar el primer año cuando mi padre se enfermó gravemente. Y yo tuve que faltar dos fines de semana a la universidad. Esas faltas me perjudicaron a tal punto de que yo tenía que volver a repetir ese módulo. Eso me costaba como 200 dólares, que en ese entonces era platito igual. Pero una compañera de universidad, un día me dice, la compañera Tania Belino, una gran amiga mía, me dice, pero Pida, tú no tienes por qué estar aquí. Mira, la UTEC de Guayaquil ha hecho convenios con la UCSE y tu título tiene tercer nivel. Tú puedes hacer una maestría. Ni dos veces. Me fui a hablar con los coordinadores de la universidad y así fue. Yo me aseguré de que así sea. Ingresé a la maestría. Dos años. Vine aquí a la institución con la novedad y motivé a Keti Pereira y a Alexandra Freire y me las llevé. Vamos a hacer la maestría. Y tú ves, lo logramos. como motivación a quienes nos estamos dedicando a esta maravillosa profesión. ¿Cómo fue este proceso de recategorización? ¿Hace cuánto tiempo, más o menos? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo accediste? ¿Cuál fue tu motivación para esto? Cuéntame un poquito de eso. A ver, una vez que yo obtuve ya la maestría, comenzaron los rumores de que se abría la página para aplicar a una recategorización que tú lo puedes hacer una sola vez durante tu vida laboral. Entonces, yo abrí la página y vi cuáles eran los requisitos. Tener un título de cuarto nivel que ya lo teníamos, los años de trabajo, yo ahora en agosto ya voy a cumplir 37 años trabajando, los cursos que yo había hecho y tenía que presentarme a dar la evaluación que es la última parte. Siempre yo he sido muy arriesgada, muy decidida. Aquí vamos. Yo soy muy capaz y vamos, con la ayuda de Dios todo se va a realizar. Me inscribí, me presenté a dar la evaluación, mi puntaje fue alto. ¡Oh, qué sorpresa y qué emoción tan grande! Y se lo debo a Dios también, mucho. Cuatro categorías. Muy serio esto, ¿sabes? Porque este año a año nos iban subiendo una categoría y al subirte una categoría eran 100 dólares más que iban para tu sueldo por año. Ya el último año o al subirte a la última categoría ya fueron 200 dólares. Es decir, que yo tuve un aumento considerable. Si yo no me hubiera decidido, no me hubiera arriesgado en aquella ocasión, tuviese el mismo sueldo de años atrás. Pero esto son oportunidades que no arriesgan o llegan. Y uno tiene que ser muy decidido. Hay muchos obstáculos en el camino, pero uno tiene que saberlos apartar y siempre encomendarlos a Dios. Señor, tú me vas a ayudar, me vas a dar la fuerza y yo los voy a conseguir. Pero todo es decidirte empezar y terminar lo que tú te propones. Y así, y me siento bien porque económicamente es un sueldo que te permite vivir no con lujos, pero al menos de una manera cómoda. Claro. Ya para ir finalizando, te quería agradecer por brindarnos un poquito de tu tiempo para nosotros que estamos interesados en esto. ¿Cuál, qué es lo más gratificante de esta profesión? El haber dado un poquito de mí a cada uno de estos niños. De que tú estás trabajando con un personal humano. De que aparte de que tú vas a instruirlos, tú vas a educarlos. Que con las cosas positivas que te han pasado, negativas incluso, tú se los das y vas a conocer a ellos. Nuestra profesión es bella, es linda, pero cuando tú la haces con amor, con emoción, con mucha voluntad, es una carrera de mucho sacrificio, ¿sabes? Mucho sacrificio porque nuestro trabajo no termina aquí. En casa tú tienes que estar muchas horas detrás de una computadora. Antes la tecnología yo no la conocía prácticamente y me negaba a utilizarla, pero luego yo sentí que era necesario y que tenía que aprender y lo hice. Y esa tecnología yo la aplico mucho en los trabajos que yo realizo con mis niños. O sea, siempre el de planificar, el de que tú te propongas esto, voy a trabajar con mis niños, quiero conseguir esto porque estos niños nos necesitan. Mira que la vida está cada día más difícil y si ellos no estudian, nada bueno les puede esperar en la vida, ¿entiendes? brindemosle todo lo que nosotros somos a ellos y lo gratificante es que algún día decir, mira, yo tengo una promoción que los tuve durante los seis años de escuela, conmigo terminaron la escuela y dentro de esa promoción también tuve a mi hijo seis años, fue mi alumno mi hijo y qué lindo y qué gratificante de ver que de esa promoción hay doctora, arquitecto, odontólogo, mi hijo, ingeniero en petróleo, ingeniero en minas y sabes que hace un tiempo fueron a visitarme a la casa y que me llaman e incluso tengo un ex alumno que ahora es odontólogo, un excelente estudiante y sabes que me vino a visitar hace más o menos un año atrás y me dice profesora, yo la quiero tanto, yo la recuerdo tanto que incluso la contraseña de mi correo es su nombre. Mira usted. Me dice profesora, yo la quiero tanto, me dice porque gracias a usted yo soy lo que soy y eso es tan lindo, sabes, disfrutando de este. Me ha hecho emocionar y recordar el pasado, sabes. Sí, 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 eso es bonito, es bonito, es bonito. Sí, recordar el pasado es muy lindo. Gracias, que pases, pues ya estamos saliendo de vacaciones, esperemos que seguir pues aquí dando todo de nosotros para el bien de los chicos y por el bien de la educación. Aunque no te lo reconozcan, da lo mejor de ti, que Dios te lo va a reconocer. Listo, Pida, gracias. Hasta la próxima, hasta la próxima. Muy bien. Gracias.